qué onda mis bros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito la casa la casa se ve libre va a caer de una y yo voy a caer de una y yo voy a caer de una 45 47 50 50 está tirado estás teniendo chance ahí bueno 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 cuérense y hay que hay que jugar nosotros la parte de las arañas pero me gustaría mejor jugar la parte de acá ebro antes que jugar la parte de las arañas que se ve la parte de la parte de las miradas en la parte de los expertos de la parte de los Still alive, still alive, but I'm not pushing you. No kidding. People sniping. You can see your skin, and then we can kill them eventually. We need to kill, like, south and shit, though. Someone got to look up here. Oh, yeah, I'm doing it. I'll look south, I'll look south. You're fine, you're fine. Just play with zero. The rat's still there somewhere. Yeah, yeah, yeah. You guys can go kill him. Yeah, I'm coming. Ready? Yeah, I'm coming. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. He's got me in the mouth. Yeah. He's got you going in the stars, you're running. Okay, I'm going in the furniture. Do you want to go in the floor? Put it on my glove, right? It's on the wall. Here, right? That's all right. Oh, yeah. 57, right, 57. No, 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 no. So you can watch the right, you see that, you see? No, 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 no. Wow, 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 hit in an empty room. Wow, 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 yeah. We caught in the middle. Aquí me cae el enemigo Muerte la adversa Si el equipo se fue, voy a poder el rematar ¿Aquí tienes por acá adelante para abrirnos? Nada Pon un humo aquí, pon un humo aquí para pequear Ahí del árbol Aquí está el dúo, por aquí, por algún lado No, en segundos me carga Están aquí atrás, pero no Está aquí atrás, hasta arriba Voy a checar la izquierda Igual los ven esos vatos, ¿sí? Igual los ven, esos vatos, ¿sí? F***, ¿sí? He's, like, out here, I swear I deserve them Oh, look right, look right, he's running He's, like, very, he's so low, bro He's closing He died, he died, he died No, 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 no Yeah, they're walled, they're walled, do you want to mirror them? No, 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 no No, 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 no No, no No, no no, 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 no No, 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 no Yo no, no No, 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 no You can move to there, you can move to there, I understand No, 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 no They're, they're f***, they're f***ed, they're f***ed They're, like, up here, they're like up here No, no, no No, no They hit one, a gun in the middle of the population They hit the left They hit the left They can jugar with me, they're safe, right? And they're in a zone intento escanear ahí va voy a girar ulti, doblas el elevador aguantalo si quieres acá hay otro team que nosotros tenemos y los de acá la izquierda no ya me dio a la que no hay aquí levanta esta dentro del bin esta dentro del bin, yo no veo a nadie te lo juro quieren que la agarre un poquito mas de angulo esta moviéndose, esta moviéndose aquí 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 ah ya lo vi la izquierda buena 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 el plan de arriba no 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 el de arriba esta rematando hay que ver al team de la izquierda va va tiene que mover en carro en carro le pongo una bat si va estos batos cuando empiecen a cerrar la línea si bueno guardate los humos necesitas que empiecen a cerrar por nuestra espalda la izquierda la izquierda ellos se tienen que mover a esta piedra yo tengo ulti yo tengo super headlitch aquí de hecho quiero avanzar como que al cielo le quité el 30 yo puedo avanzar un poquito mas cuidado yo tengo headlitch yo tengo headlitch le voy a tirar ulti le voy a tirar ulti eh le voy a tirar ulti rota la katalys 120 no la veo eh hay una arriba hay una arriba de esta piedra dale dale ¿se unido a alguien? no 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 yo puedo llamarlo si le voy a tirar ulti le voy a tirar ulti jean ้as jean soy voy a tirar ulti voy a tirar ulti voy a tirar ulti vi hay les unido porque vamos a ir estoy akah hay Tengo que mantener este equipo. Tengo que fumar, tengo que fumar. Tengo que morir. Estoy rezando, rezando, rezando. Where the fuck are you bro? Los dos están ahí, tío. Todos están ahí, tío. Trinta el SIR. El SIR está muy low. El SIR. El SIR muerto. Valkyria casi rota, Valkyria casi rota. Tenemos una zona atrás. Recuerda. Dale, dale, dale. Otro equipo. Otro equipo. Marta, Marta, Marta. Le doy el... Estoy bien, estoy bien. Me pongo un meski. El 70 en 1. En Raison. Este es mi bingol, mi bingol. ¿Estamos presionados de esto? Sí. Sí, estoy conmigo. ¿Debo todos ir a la caja? No, está seguro, está seguro, está seguro. Vamos a ir atrás. Sí, estoy volando, volando. Volando a la caja. No tengo fumar, no fumar. ¿Estás bien? ¿Por qué miras a la izquierda? Se ve que los nin casi zonas. De hecho, creo que nos quieren empujar, eh. Dame tiempo. Nosotros tenemos al acá atrás, eh, todavía. Sí, sí, sí. Nos quieren avanzar, nos quieren avanzar los de la izquierda, bro. No tenemos que empujarlos, no tenemos que empujarlos. Dale, dale, dale. Nomás hay que hollearlos, nomás hay que hollearlos. Nomás hollearlos, nomás hollearlos. ¿Estás bien? No estoy bien, estoy. Dale, me voy a dejar. Me bajé con ustedes. Me bajé con ustedes. Ahorita podemos devolver el spot que teníamos. O jugar aquí abajo. Estamos muy bien. ¿Están avanzando la piedra ahí? Es que lo mataron. No, no lo mataron. No, no lo mataron, no lo mataron. Se devolvieron, están devolviendo. Ok, ok. Déjalo allá, déjalo allá. Ya tengo ulti, eh. Hoc, no lo mataron. Siendo. Someone needs to hold that heady on this rock. ¿Pozo, posse, right here. Ring and fire. This guy gone? He's gone. Get cat will back air soon. This guy scraper, this guy scraper, team scraper, yes. Watch out. Still have cat will, yeah? No, I don't think so. Go down. I'm on 16. I'm gonna shoot left at night. I'm gonna shoot left at night. Yeah, I mean, it's kinda free kills, but when I scraper you need to be careful. I need the energy I'm gonna be I think it's here, I'm not sure. Double scan it, right? I don't think we're safe for that run. ¿Estamos allá? ¿Eres el coche? Casi un coche ¿Está aquí? Está muy horrible Estaba a mi boozo Estaba a mi bojo ¿Estás en el coche? ¿Va a mi bojo? ¿Estás en el coche? Estoy en el coche Estoy en el coche Estoy en la coche Están en esta zona aquí Soto Te voy a tirar un Tienje Dale, dale, hazlo El también tiró la tienda Ellos van a quedar con las cajas verdes A la madre Me dimió Hicieron para atrás los 3 Cada vez como por esa caja Ojo aquí Atrás de la caja Tengo un lomo Lo voy a gastar Aquí esquinas no te pegas Tienes un Tienje Los puedes ver como sabes de la zona Yo no veo nada Tienes un Tienje de izquierda He's on a knock Pathy has scraper so play it slow I smoked you off so I can res you Try not to get fooled Yeah, I'm gonna I'm gonna rest him, Jen Full heal full heal Grappling Grappling I'm not sure if this is swap I'm not sure if this is swap I'm here I'm here I'm here Cracked him Dead! Dead behind! 5 seconds on smoke They rest Play on me Play on me now You gotta play on me Mira Digga Ahí se quedó Ahí se quedó Pusieron muro Pusieron muro They're gonna fight They're gonna fight with the other team They're fighting with the other team 84-1 on the right No, no have to advance nothing I have to そして Let's see if they can get out of there I would think that's no They have one here But some of them There is no other no hay nada voy si les puedo cagar el diario cuidado 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 Denysul ya estaba caer el humo si ya te teo lift salí rebotando buenas a nosotros el otro equipo esta moviendo el equipo de arriba esta moviendo 42 a 1 vamos a jugar anysul esta terminando el ultimo equipo por que no te doy no sepa estoy buggeando dale dale están siendo estrechados 0 creo que necesitas jugar con mi necesitas jugar con mi con smokes eso es tan mal vamos a seriscan también nada mal mi shield necesitan un poco de poder no smoke survive no tengo energía tengo Lack aquí estoy shooto este equipo smoke a la derecha no hay que matar la derecha nos mantuvimos 40 flash no, no creo que lo haremos los escanearon los escanearon vamos a pegar el hiron que tenían ellos lo pueden hacer ya no hay nadie ya no hay nadie nada mas había una para eso están enfrente jugando los muros de rampart pueden jugar esta piedra eh sin pedo si focusean al equipo de los Bills no hay uno después a aquella izquierda en azul focusean al equipo de la izquierda focusean al equipo de la izquierda ok uno me voy a poner a full mira eso mira eso hice mucho daño mucho daño uno abierto un abierto un abierto 99 en bingo 99 en bingo de la derecha es mejor si lo de la derecha es mejor dale 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 voy a agarrar mas despacio eh les voy a tirar ulti cincuenta y seis voy a poner un humo me meto cuidado cuidado no estamos avanzando eh no estoy avanzando todavía que no ok desembujo me fumé ah a tira 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 insult tu es un golpe tipo Es como el peor Prowler de todo el tiempo Ese spot fue tan malo, ¿cómo ganamos? Ese spot fue tan malo 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 ¿Y tú le tiraste ulti a Bangalore Nisul? No, no Ah, pensé que tú le... ¿Quién fue el que dijo que le tiraste ulti? ¿Tú jugares? De jaguares Ay, yo me saqué de pedo, bro Mala mía Yo empujé así como loco porque pensé que habías dicho Les tiro ulti a Bangalore Pero sí, me maltripié, bro Yo el chile la caí porque cuando me dijiste Eh... Que no les empujara, güey Me di una vuelta así como imbécil, güey Lo de hecho llegó a Chalice y me bajaba al Cips Yo creo, güey, y fui así en pedo Sí Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!